¡Hola amiguitos! Y bienvenidos a mi canal de juguetes El Osito Rojo. En este video les traigo un juguete de Ellie Love y se trata de la Torre de Rapunzel. ¡Wow! Es una tora y castillo de más de 30 centímetros de altura. ¡Qué chulo! En la parte trasera vemos una imagen de cómo se ve por dentro. Tenemos un bonito cepillo. ¿Te imaginas peinar a la princesa Rapunzel? ¡Wow! Luego tenemos cajones y compartimientos secretos. Pues vamos a no perder más tiempo y a sacar todo en la caja y a ver con detalle este juguete. ¡Empezamos! Y aquí está todo el contenido de la caja. ¡Tenemos a la princesa Rapunzel! ¡Mirad qué vestido más bonito lleva! ¡Wow! Un vestido de princesa claro. Y tiene una tiara en la cabeza y un pelo muy largo. ¡Wow! Y además de verdad, esto lo vamos a peinar. Se ve muy guapa la princesa Rapunzel. Y me encanta su pelo. A ver, además su vestido se puede quitar. Y es una figura articulada. Mueve sus brazos. Su cabeza. Y se puede sentar. ¡Oh, wow! ¡Qué muñeca más bonita! Se ve espectacular. ¡Me encanta! Luego lo vamos a peinar. Todo este pelo largo hay que entretenerlo. Para que sea muy bonito siempre. Luego tenemos el cepillo de pelo. Es de color rosa. Y tiene bonitos detalles de princesa. ¡Me encanta! Luego tenemos este bonito sillón de color fucsia. Y con detalle de un corazón. Y aquí está la bandera del castillo. Y la lámpara del cuarto de la princesa. Y ahora vamos a ver el castillo. Fíjate qué bonitos detalles. Flores. Tenemos una ventana que se abre. Y muchos más detalles bonitos. Vamos a darle la vuelta. ¡Oh, wow! En la parte de abajo tenemos un compartimiento. ¡Qué secreto! Fíjate. Es la alfombra. Pero si la levantamos... ...es un cajón para guardar nuestras cosas secretas. Y aquí vemos el cuarto de la princesa Rapunzel. La parte de arriba del atore. Vemos su cama. ¡Wow! Una bonita alfombra con flores. Aquí está su tocador. Y tenemos un cuajón. ¡Muy chulo! Y en la otra parte tenemos una chimenea. Y tiene cuadro con fotos. ¡Qué bonito! Voy a poner el sillón y arriba la lámpara con la bandera. ¡Aquí es chulo! Y ahora quiero jugar con la melena de la princesa. La voy a peinar. Vamos a peinarle su pelo. ¡Wow! ¡Qué pelo más largo lleva! Y fíjate. ¡Le llega hasta abajo! Vamos a hacerle una trenza. Voy a repartir el pelo en tres partes. Es muy largo. ¡Y le voy a hacer una bonita trenza! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! Le puedes hacer un montón de peinados. ¡Le puedes peinar el pelo como a ti te guste! ¡Gracias! ¡Mira qué trenza más bonita! ¡Guau! ¡Lo puedes intentar tú misma! ¡Guau! ¡Puedes peinar el pelo de la puzzle en mil maneras! ¡Guau! ¡Rapunzel! ¡Qué guapo estás! ¡Muchas gracias! ¡Es que me veo genial con esta trenza! Y ahora me quedaré aquí un poquito a esperar al príncipe. Bueno chicos, así me despido de vosotros. Y no olvidéis, si os ha gustado mucho el vídeo, darle la manita para arriba y suscríbanse al canal de Osito Rojo. Para ver más vídeos con tuguetes favoritos todos los días. Y compártelo con tus amigos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!